La oposición tiene que apostar o va a apostar al fracaso económico, del plan económico. Otra no tiene. Perdió la calle, perdió el Parlamento, el Parlamento lo perdió, tiene los votos, el gobierno pudo sacar, sacó menos de lo que quería, es cierto, se frenaron las privatizaciones de aerolíneas, correo y medios públicos, eso es cierto, pero tiene una herramienta legislativa que para el gobierno es un hito. Ley bases, ¿dónde hay que pararse para mirarlo? ¿Dónde hay que parar? Hay quienes se paran, como Rodrigo de Loredo, muy vivo, Rodrigo de Loredo, así como te digo una cosa, te digo la otra, los radicales, muy vivo, de los radicales más vivo, tiene una viveza distinta a la de Lusto, pero vivo, diciendo, bueno, ahora van a, perfecto, yo le voté todo, ahora empiecen a gobernar, ya no tienen más excusa, papá, es el nuevo discurso del radicalismo, ponele la firma, el nuevo discurso del radicalismo, y es una manera de pararse, ¿no? Sí, sí, y está bien, es lógico, el gobierno pidió esto, ahí lo tiene, más tarde y menos ambicioso de lo que pedía, es cierto, pero lo tiene, tiene una cajita de herramientas. No tiene más excusas, te van a decir. De hecho, lo que dijo hoy el presidente, no pude ver toda la entrevista, pero sí la leí. Yo la escuché y la vi la mayoría. No, no es que puso excusas diciendo, bueno, me dieron, me pedí una ferretería y me dieron una caja de herramientas. Tengo la herramienta, dijo. Tengo la herramienta para empezar una segunda etapa. Una segunda etapa. Esta segunda, esta segunda etapa, creo en esta segunda etapa está el levantamiento del cepo. No creo que sea este año. No. No creo esto personal, no creo. O sea, fin de año quizás. Ahora, pelado, también hay que tener una perspectiva para atrás, para el presente, para adelante. ¿Qué querés ver? A ver si sale alguien. Por favor, manténganos al tanto sobre el caso de Lobán. Está por, porque hoy declaran los hermanos. Los hermanos declararon ayer. Sí. Ahora, ¿dónde hay que pararse? Seis meses de gobierno. Yo no digo que en seis meses de gobierno no tiene que pasar nada. Sí, siete. Y tenés que tener una, siete. Y tenés que tener una paciencia infinita. Eso yo no lo digo. Ahora, ¿tenemos que decir de dónde venimos? Hay que aclarar de dónde venimos. Sí, 90 mil millones de dólares. Así fue la cifra. Viste, yo me peor con los ceros. No me acuerdo. ¿Qué? Dijo hoy que se gastaron, en el último año se patinaron 90 mil millones de dólares. Sí, 14 puntos del PBI. Dijo, fíjate si la cifra está bien. Ahora nos fijamos. Dijo eso que se patinaron. Sí, sí, sí. Pero, a ver, dejaron, pelado, dejaron varias bombas de tiempo. Algunas bombas que uno las podía ver y otras bombas que no se podían ver, como los puts de los bonos, que cuando los bancos lo quieren liquidar, le dicen al Banco Central, quiero liquidar este bono ahora, ¿cuándo? Ahora, se lo tiene que dar así, pum, emisión pura. Los pasivos remunerados son eso, es súper técnico. Cuando se licúen y se resuelvan los pasivos remunerados, dijo hoy el presidente, Argentina ya va a estar en condiciones de salir del cepo. Y eso es una cuestión que no lo puede decir el presidente, porque es una cuestión de tiempo, de cuánto se vence y del precio de mercado. Es un tema de caja, dijo hoy, es un tema de caja. Es algo súper, súper técnico, pero así lo encaró. Mirá, Luis, la oposición tiene que apostar al fracaso económico de Milley, no le queda otra. ¿Por qué? Perdió completamente algo que creían que iba a hacer tambalear al gobierno, que es la calle. La oposición perdió la calle, la terminó de perder el día de la sanción de la ley de bases en el Senado, el día del empate, ese día los incidentes, el auto quemado y demás, que todavía no hay ningún detenido, qué raro eso, ¿no? Ese día perdió la calle. ¿Quedaron todos en libertad? No sé, no, ahí se han detenido, pero los que dieron vuelta al auto no están detenidos, raro. No, no, se encontraron. No sé, o no lo buscaron, bueno, no sé, qué sé yo, raro. Bueno, dicho ello, ese día la oposición perdió la calle. Ayer eran, con cariño y respeto, eran cuatro gatos locos con una gomera, con un coquitero y un redoblante. No le mueven el amperímetro nadie. Y atacando a Mariano Pérez. Un periodista que dicen, bueno, es periodista, no es periodista, es libertario, es un periodista militante libertario. Estaba allá en el piso, ¿no? Estaba allá en el piso y no pudimos hablar con él por el tema de LOA. Pero no hay que atacarlo, ni provocarlo, ni robarle la billetera, ni nada. Ah, ¿le robaron? Parece que sí. Bueno, no sabía. Ayer estuve todo el día de viaje y no pude ver todo. No se debe hacer. No, por supuesto, no, es un delito además. Dicho esto, la oposición tiene que apostar o va a apostar al fracaso económico, del plan económico. Otra no tiene. Perdió la calle, perdió el Parlamento, el Parlamento lo perdió, tiene los votos. El gobierno pudo sacar, sacó menos de lo que quería, es cierto. Se frenaron las privatizaciones de aerolíneas, correo y medios públicos, eso es cierto. Pero tiene una herramienta legislativa que para el gobierno es un hito. No dijo fundacional, pero es un hito. Y la oposición no tiene otra que rezar para que a Miri le vaya mal. La oposición va a rezar para que a la economía le vaya mal. Que se dispare el dólar, que la inflación pegue ahora un tironcito, que la actividad económica no se recupere, que se agudice la situación de recesión. La oposición va a rezar e implorar por eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué otra no tiene? No, está bien. ¿Me entendés? ¿Te puedo hacer una pregunta? Siempre dividimos nosotros entre el oficialismo y la oposición. Y si miramos con perspectiva de país, yo que tengo más de 60 años, no es que no me importe el oficialismo o la oposición y que no entienda cómo juega cada uno, ¿no? Ahora, yo te diría, hasta es berreta, pero berreta de todo berretismo. Porque suponte, pelado, que al país le vaya bien. Te quedo dando un dato. Sí. Probablemente la variable de lo que es el peronismo vuelva dentro de 10 o 15 años. Y va a volver montado en un país mejor, ¿me entendés? Y un país mejor para todos. Está bien, bueno, pero Luis... Sí, bueno, pero ¿qué es el juego de la boca esto? No, bueno. Luis, Argentina está destruido. Hay que ir a cualquier lugar. Yo te digo la verdad, volví, no te digo la palabra conmocionado, pero volví más sorprendido que me imaginaba de Corrientes. Contame un poco. Oh, Luis. Me querías dar un dato. Sí. ¿Pichetto cómo votó? A favor de la ley bases, en general, a favor del capítulo fiscal, entiendo. En general, no, votó a favor de todo, creo. Creo, ¿eh? Verde, votó verde. Dice que anda reunido muchas veces, y no está mal, es gente de la política de toda la vida con Sergio Massa. Ah, ¿otra vez? ¿Otra vez sopa? Dice que anda hasta Guillermo Moreno, dice que anda por ahí. Está bien, son gente del peronismo de toda la vida, no está mal, estoy escribiendo. Massa, Pichetto y Moreno, no, Pichetto no, ¿sí? Sí, sí. Bueno, entonces, a ver, entonces hay que... ¿Barolo es un bar o un restaurante? ¿Barolo? Sí, vos sos. ¿El pasaje Barolo? No, yo no conozco tanto, viste, yo no soy porteño. ¿Cómo? ¿Pasaje Barolo? Sí. Es un pasaje lindísimo. Sí. Hay un edificio histórico, incluso creo que hay un... ¿No va a tomar café ahí o no? Hay un... sí, sí. ¿Puede ser? Es un pasaje, y además del pasaje, el edificio tiene, es uno de los lugares donde se puede ver las ciudades de un lugar más lindo. Ah, ¿y hay mozos ahí o no? Googleá por ahí, pasaje Barolo. ¿Y hay mozos ahí o no? ¿A mí me preguntás? Sí, te pregunto porque no conozco yo, no fui nunca. Se hace el bol. No, de verdad te juro... ¿Qué pelado se hace el bol? Te juro que no sé, ¿hay mozos ahí o no? Sí, hay un café, que muy probablemente se llama el café del pasaje Barolo. Ok, se toma café, y hay mozos. Oye, ahí hacíamos una revista hace muchos años. ¿Cómo se llamaba la revista? Daniel Capalbo, si estás escuchando... No, ¿cómo se llamaba la revista? Bueno, dicen que ahí tomaron café, toman café. Sergio José Lofsky trabajaba en esa revista. Dicen que ahí toman café, bastante. Massa, Pichetto. Algunos dicen que pasó Máximo también. ¿El pasaje Barolo? Bueno, de los mozos, viste. Pero... Algunos dicen que... No es un lugar tan reservado, ¿eh? Bueno, qué sé yo. No tiene nada de malo, che. ¿Qué tiene de malo juntar a tomar café con alguien? No, no, pero como lo planteás vos de manera misteriosa. No, no. El pasaje Barolo es conocido por su arquitectura única y su conexión con la historia y la cultura de Buenos Aires. Yo quería saber si toma café. ¿Se toma café o no? No sabemos si... Si se toma café... Preguntale al chat Chipiti si... Si se toma café. Si Pichetto, Massa, Moreno y Máximo Quirón estuvieron tomando un café por ahí. Bueno. Por ahí el chat Chipiti... Si no se toma café, no es falso. Fue diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti. Pero educate un poco. No seas ansioso. Para, no, igual... Y construido entre 1919 y 1993. El edificio está inspirado en la divina comedia de Dante Alighieri. Sí. Reflejando la estructura del poema en tres partes. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Porque, ¿sabés quién le pide...? Mirador. Mira, tenía un mirador. Me preguntaste a mí. Esperá. En la cúpula del edificio hay un mirador que ofrece vistas panorámicas de Buenos Aires. Es uno de los puntos más altos de la ciudad y permite apreciar la arquitectura y el paisaje urbano. Mirá qué lindo. Bueno, ¿se toma café o no? Pero la puta que te parió. ¿Hay un café también? Sí. ¿Hay una mucheta? Ah, no. En donde antes funcionaba el café Barolo, hay una... Puedes decir que es mucheta, pero no es mucheta. Hay una franquicia. No importa. No la voy a nombrar. Sí. ¿De quién? ¿Cómo yo? Ah, una franquicia. ¿Cómo yo? Decime. La Panera Rosa. Ah. Sí. Ah. Pero con onda, ¿no es tancheta? Ah, todo bien. Es lindo, lindo lugar. Voy a escuchar. Yo fui un día pensando que había pan casero, de masa madre, cosas, y... En la cala. Eran café de la puta madre. Eran panes de la puta madre. Sale a escuchar. Bueno, dicen que por ahí toman café o comen panes de masa madre o de la puta madre, qué sé yo. No está mal igual, ¿o no? Que se junte la gente a hablar. Que se junte la gente. No, no, no. No, sí, Máximo. ¿Viste que ahora Máximo lo que dijo en el medio de la ley base? Para, ahora. No lo escuché. Máximo, que es un gran pensador, filósofo contemporáneo, dijo así, las cartas ya están echadas. Me hacía acordar cuando Fantino, ¿viste? Hacía, cuando decía, pelotre bucada. Y te largaba el aliento. Las cartas ya están echadas. Solo espero que el Rigi no convierta a la Argentina en el Congo. Ah. Dijo, dijo Máximo. Dijo el máximo pensador contemporáneo de la República Argentina. Mucha, eh, Lucido, querido. Eh, Pichetto, eh, por lo que tengo entendido, le pidió muchas veces libros a Milay. Milay escribió libros, qué sé yo, que hay libros que tienen su nombre, ¿viste? Lo escribió o no lo escribió. Y cada uno, piensa lo que quiere, pero hay libros editados, ¿sí? De por Milay creo que son diez. Sí, sí, nueve, diez, sí. Bueno, bueno, eh, y entiendo que Pichetto le pedía a los libros, ah, mire, diputado, ¿qué pió los libros? Bueno. Capaz que también le pide los libros a Masa. ¿No está mal? ¿O no? Sí, tiene un par de libros, Masa. No, uno tiene. Bueno, no sé, capaz que le pide los libros a Masa. No sé si Máximo querió algún libro, capaz que se lo pide también. No, no, creo que no. ¿Eh? Creo que no. Bueno, por ahí anda, por ahí, por ahí encantaba ahora, y por lo que me, por lo que pude reconstruir mientras estaban, mientras estaban corrientes. Hasta la próxima. No. 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 No.